En tan solo 24 horas los termómetros se han desplomado hasta 10 grados y las temperaturas mínimas pueden rozar incluso los cero. Hay mucha inversión térmica, sí, efectivamente. En marzo suele ocurrir esto también, la inversión térmica. Y a medida que avancemos también, por ejemplo, en mayo, aquí en mayo se registran heladas. Estos cambios son difíciles de tolerar. Después de un tiempo bueno venir esto ahora, pues fastidia. Yo del médico vengo, porque vamos, de ayer el calor que hacía antes de ayer y el cambio que ha pegado, vamos. La bajada de temperaturas ha coincidido con fuertes rachas de viento, que han llegado a alcanzar incluso velocidades de 80 kilómetros por hora. Toreas, tanto el día en casa me he dicho, toreas un poco y te cambio. Es el viento, el viento, pero estamos en marzo, es el mes del viento, ¿no? Con este aire me gusta darme un paseo todas las mañanas y se pasa frío con este aire. Se trata del clima normal de la primavera. Comparado con los registros de marzo de 2016, sí que se puede constatar que este está siendo un mes más seco. Los 11 días que llevamos de marzo de este año nos dicen que, curiosamente, la temperatura es 3 grados de media, este grado más alta que el mes de marzo del año anterior. En cambio, las precipitaciones en estos 11 días, la media que llevamos es bajísima, es de 4 litros. El mes de marzo del 2016 fueron 49. Todavía quedan 20 días, pero la expectativa no creo yo que vaya a superar los 50 litros del mes de marzo. Según las previsiones, el fuerte viento reinante irá calmándose en los próximos días y a finales de la semana las temperaturas volverán a ser más propias de la primavera.